Uff, que calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Este es que barbaridad. En este rumbo de la mañana. Me hizo uno de vaquero. Pero vamos a continuar con la señora Caminero y su comentario del día de hoy. Gracias, Elvin. Y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este lunes 15 de julio del año 2024. Como de costumbre, desearles a todos un feliz inicio de semana y que puedan cumplir todo lo que se propongan en la misa. Te mandé, Elvin, un video. Y ese video fue, y anda en todos los medios, de un hecho ocurrido el pasado viernes, un desalojo. Hay que resaltar que los últimos cuatro años se han producido muchos desalojos de manera irregular. Este, que voy a presentar, tiene mucha, hay mucha nebulosa, mucha confusión, porque no se sabe quién fue que mandó, se dice que la gobernadora. Y hay una situación muy particular porque fue en la Mesopotamia. Recordemos que la Mesopotamia, que está por ahí por San Juan, en el año 98, pues tras el paso del ciclón George, eso se llevó todo a su paso. Porque está en medio de dos ríos. La gente se apropia de la tierra, pone ahí sus casas, y se olvidan del curso de la naturaleza. Y creen que porque el río se secó y no está ni está pasando, nunca va a volver a pasar. Pero la naturaleza, tarde o temprano, vuelve a tomar su curso. Y eso pasó en el 98. Esos dos ríos se llevaron ese barrio, eran unos siete barrios, ocho barrios, la Mesopotamia. Desde hace 26 años, porque ahora el 22 de septiembre se cumplen 26 años el ciclón George, ahí hay un sinnúmero de personas que, de damnificados, gente que vive ahí, gente que después que pasó y se secó el lodo, limpiaron y volvieron. Y se han hecho, desde esa fecha hasta el día de hoy, se han hecho cerca de tres censos. Censos para reubicar y mudar a esas personas. Pero que todavía no se ha hecho la totalidad de los apartamentos para esas personas. Vamos a ver el video y después bajamos acá de nuevo. Kelvin, por favor. Cuando estoy en cuera, en mi habitación, con mi hijo, le digo, ven para pisar, oye, que no se ve lo que está pasando. Y cuando el niño sale, sale con una violencia, le digo, pero ¿qué es lo que pasa? Porque él no está tratando así el niño, mi hijo menor de edad, que ni siquiera habla. A mí me sacan en cuera, le digo, pero déjenme por lo menos ponerme una ropa, están violando mi privacidad, déjenme por lo menos ponerme una ropa, ¿qué es lo que está pasando? Cuando me sacan en cuera, después me pongo lo primero que encuentro, me rompen todo, me sacan todo, le pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿A quién no manda a desalojar? No dicen nada, simplemente que esto es área verde. Esto es área verde desde hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos más de 20 años viviendo aquí en la Mesopotamia. Estamos censados, tres veces. Y estamos en la espera de que se lo entregue lo que se nos prometió. Lo que nos prometió el gobierno de Lionel Fernández, que se hizo en el gobierno de Danilo, y lo concluyó el fatal presidente de la República Dominicana. Este maldito presidente, ¿por qué así es que puedo decir? Porque solamente en este gobierno yo he visto tantos atropellos, tantas barbaridades. Es como animales que nos tratan, nos tratan como que somos haitianos, y ni siquiera los haitianos deben ser tratados así como lo están tratando nosotros. No nos dicen quién nos mandó a desalojar, simplemente las autoridades competentes. ¿Dónde vamos a ir ahora? Yo tengo dos hijos, menores de edad, no tengo para dónde ir, no tengo un trabajo, mi esposo murió hace nueve meses. Estoy desesperada, yo no sé qué voy a hacer, no sé a quién le voy a ir a reclamar por el atropello que se está cometiendo hoy en día con todos nosotros, no solo conmigo, mira allá donde están desalojando también. Por favor, no somos animales, somos dominicanos, votamos una cédula, votamos por usted, señor presidente, no para ser maltratados, sino para ver el cambio, el cambio que yo nunca lo he visto. Esto es una frustración. Son cuatro años de gobierno y cuatro más que los dominicanos. Vamos a tener que, no sé, serán los haitianos a venir para acá y nosotros irnos para Haití, por la frontera, a ver si podemos sobrevivir, porque no se puede con este maldito abuso. Estamos cansados ya del maldito abuso. Y el presidente no dice nada. La maldita que se fue a la Elvira Corporal, nos maltrató. Y ahora viene la María Castillo también a hacer lo mismo con nosotros, como que somos animales, estamos hartos ya de esto. Andan a los militares sacanos como que somos animales, con pintores en manos, casi matan a un muchacho ahí solamente por decir y expresarse y decir que no nos traten como que somos animales, que no somos animales, que lo que quieren, este es el país de nosotros, de Duarte, Sánchez y Mella, díganme. No entiendo, me siento desesperada. Yo no sé ni siquiera qué voy a hacer. Yo no entiendo nada de lo que está pasando. ¿Por qué nos tratan así? Porque no somos animales, las leyes son para eso. Hay leyes, hay constituciones. Y estamos pasando, están pasando por encima de todo. Como que son los dueños del país y los demás no somos nada. Simplemente porque ellos son las autoridades y pueden maltratarnos. Y entonces nosotros ¿dónde quedamos? Los que portamos una cédula y votamos. Y pagamos impuestos en este país. Aquí nada es gratis. Las cosas que se hacen no son gratis, se hacen con impuestos de nosotros. No nos pueden estar maltratando así como nos están maltratando. Mira mi trato y cómo me lo he tirado ahí. Viejo y nuevo, sin importar nada. Me sacaron en cuera de mi casa. Me quitaron mi teléfono para que ni siquiera grabara. Yo tengo derechos. Yo soy dominical y yo porto una cédula. Yo voto. Yo pago impuestos. Para ser maltratada así como estoy siendo maltratada hoy en día. Por favor. Señor presidente. Usted tiene hija, tiene madre, tiene esposa, tiene familia. Carajo. Haga algo por nosotros. No deje que siga maltratándonos. Que no aguantamos más. Bueno, ahí está ese video. De verdad que conmueve a cualquiera. Y da mucha pena, sobre todo porque hay un tema de derechos humanos. O sea, es la forma. Elía decía, ah, no, que yo quiero ver el dueño. Con el motivo que lo sacaron es diciendo que eso es área verde. Ella dice, bueno, esto tiene más de 20 años siendo área verde. Y yo les decía al inicio del comentario, la historia de la Mesopotamia. Es un barrio que está entre dos ríos y que quedó devastado luego del huracán George. La gente cuando bajó el agua, cuando se secó el lodo, volvió ahí porque ahí estaba su casa. Estaban sus propiedades y se volvieron a instalar ahí. Se hicieron tres censos. Uno de los censos que fue con el acompañamiento de la iglesia católica, daba cuenta de que ahí vivían unas 4.000 personas, cerca de 4.000 personas, distribuidas entre 625 familias, de las cuales 475 son propietarias. En el gobierno de Leonel se empezó un proyecto. Luego se anunció el proyecto. Luego en los gobiernos de Danilo se empezó a hacer este proyecto de unas 600 y tantas propiedades. ¿Y qué dice esta señora ahí? Que el proyecto, el año pasado, en el 2023, esta administración entregó la segunda etapa de este proyecto, unas 80 unidades de apartamentos. Y ella dice, se han olvidado del censo y le han empezado a dar los apartamentos a gente que no vivía aquí, a gente que tiene vínculo político. Yo no tengo la prueba de eso, pero sería interesante, porque si tienen un censo, si tienen un levantamiento, sería interesante ver si se le están entregando realmente a los que viven ahí. Sabemos que hay mucha gente que un día decide meterse a un terreno y decir, bueno, yo voy a vivir aquí y no es forma de que me saquen. Sabemos, porque eso pasa más de lo que uno se imagina. Aquí hay gente que invade en propiedad y para usted sacarlo de su propiedad, gasta un dinero y pasa muchísimo trabajo. Pero en este caso de la Mesopotamia hay una historia que está ahí. También sabemos que hay gente que se meten porque saben que están censando y se quieren aprovechar y quieren sacar ventaja. Hay otros que le dan la propiedad y la venden o la alquilan más para adelante y vuelven a buscar. Hay de todo. Entonces, en este caso, esa señora parte el alma porque ella dice, me destruyeron todo, nuevo, viejo, no le importa. Señores, la vida está cara, está dura. Para usted comprar una cosita es mucho trabajo lo que uno pasa. Entonces, es la forma, es la forma. Ella está señalando a la gobernadora que la cambiaron hace un tiempo y que de manera arbitraria ha hecho esto. Ni siquiera les anunciaron con tiempo de antelación. Simplemente fueron los guardias un día a sacar a todo el mundo y desbaratarle todo. Entonces, ¿dónde está el defensor del pueblo que tiene que defender a esos dominicanos? Ella lo dice, yo soy dominicana, yo pago impuestos, yo tengo mis cédulas, yo voté. Yo tengo derechos. O sea, ¿dónde está el que la va a proteger a ella como ciudadana dominicana, que tiene derechos? ¿Qué hubo una falta en algún momento? Porque no lo reubicaron, porque es que no debieron dejar ahí, porque esa es otra cosa. El Estado es muy permisivo. Pasó una tragedia y usted tiene que militarizar esa zona y que nadie vuelva. Porque el problema es que toda esa familia volvió. Yo leí una entrevista que le hicieron a una persona que vivía ahí y le preguntaron, ¿y por qué ustedes vuelven aquí? Y ellos dicen, porque aquí hay menos delincuencia que en otros lados. Aquí esta pequeña comunidad es tranquila. Vivimos con tranquilidad. No hay delincuencia. Y eso nos permite estar aquí viviendo tranquilos, a pesar de que viven con el miedo de que un día esos ríos vuelvan a penetrar en la Mesopotamia, que fue una tragedia. Las estadísticas oficiales dan de que 51 muertos, pero ahí se hablaba de fosas comunes. A la gente se lo olvidó, pero eso fue una tragedia que conmovió el país. Entonces, el llamado a las autoridades, pero al defensor del pueblo, salga en defensa, porque usted en muchos casos similares ha hecho el trabajo. Entonces, salga en defensa de esos dominicanos, investigue cuál es la realidad, porque lo censaron, las unidades que ya se entregaron, si se le entregaron a los que son o si no, salga, porque ese es el rol del defensor del pueblo. Y a los que están haciendo este tipo de desalojo, no dejen la parte humana de lado. Es un abuso. O sea, empaticen con la persona que está ahí. Póngase en su lugar, si fuera yo. O sea, si fuera usted, le gustaría que su televisor, su nevera, su estufa, su cama, que usted compró con tanto sacrificio, se la desbaraten de esa manera. O sea, esa señora tenía un nivel de desesperación porque dice, yo no sé qué voy a hacer. O sea, yo no sé ahora qué voy a hacer. La dejaron en la calle y sin nada. Entonces, yo creo que el defensor del pueblo tiene un trabajo importante que hacer con esas personas de la Mesopotamia que hoy, este próximo mes de septiembre, cumplen 26 años pasando trabajo. Han pasado todos los gobiernos y nadie ha terminado de cumplir con esa gente. Más de 4.000 personas vivían ahí hace 26 años. Ella dice, yo tengo más de 20 años. Ella llegó después, porque George fue hace 26 años. Ella llegó después. Entonces, hay que ver cada caso en detalle y ser lo más justo posible. El defensor del pueblo tiene que intervenir. O sea, no me voy ni siquiera a darle toda la responsabilidad a las autoridades, al gobierno, no. Ella habla de la gobernadora. Ahora, el defensor del pueblo que asume este caso y que investigue qué está pasando con cada uno de esos propietarios que se supone que le están entregando apartamentos que eran para los damnificados y ella denuncia que se lo están entregando a compañeros del partido. O sea, no me voy ni siquiera a las autoridades.